A unos días de su arribo a la organización, el zaguero central uruguayo Emanuel Gularte se dijo listo para pronto debutar con la camiseta del Puebla de la Franja. Vamos a revertir la situación y vamos a encontrar los resultados que en definitiva es lo único que nos falta porque creemos que a la hora de jugar estamos bastante bien. Detalló que a nivel colectivo y personal busca objetivos altos en espera de que ello catapulte su carrera como futbolista profesional. Me explicaba que obviamente al principio cuesta la adaptación pero que una vez que te adaptas es un fútbol que te permite desarrollarte de la mejor manera porque tiene mejores condiciones, mejor infraestructura, la calidad de los jugadores es muy buena. Entonces es un fútbol que a nosotros los uruguayos ni bien nos adaptamos, nos sienta bien. Así que mi deseo es ese, adaptarme pronto, ponerme de la mejor manera para rendir al equipo y también crecer como futbolista. En Puebla informó Edgar González.